Yo diría que el público salió de la cancha del Pascual más que contento, con motivo de esta victoria del Deportivo Cali frente al Huila, cuatro goles por cero. Ha jugado muy bien Deportivo Cali, por eso lo dije en mi comentario a través de Caracol. Así me gusta ver jugar siempre al Deportivo Cali. Con esa disposición, con esa dinámica, con ese ritmo, con esa precisión, con esa entrega y con esa manera de tratar la pelota. Claro, tuvimos un jugador excepcional, el chino Zambuesa. Como suele decirse en el fútbol, se tragó, se comió la cancha. De comienzo a fin. De los cuatro goles del Cali marcó tres. Demostrando que sin lugar a dudas es de las mejores contrataciones extranjeras de los últimos años, si no el mejor. Ah, que tuvo un bachecito, sí, por una lesión. Pero ha sido un partido redondo del Deportivo Cali. Donde hemos visto un equipo con dos hombres en punta. Ha trabajado Lloreda junto a Duque, que han hecho un buen trabajo, una distracción. Un Duque, inclusive, marca un penalti formidable. Y fue un partido redondito para el Deportivo Cali. Frente a un rival que no es realmente fácil, tampoco es el más encopetado, hay que decirlo. Pero a mí me gusta que los equipos tengan una manera y una forma de jugar que siempre sea igual. Que se juega así, de local, de visita, frente a un grande, frente a un mediano o frente a un chico. Y cuando se enfrenta a equipos de menor presupuesto, de menor historia, donde están esas grandes diferencias, hay que demostrarlas en cancha. Y ha sido en esta oportunidad frente a un Willa que está bien trabajado, que tiene jugadores importantes, que están adquiriendo una cultura táctica a través de un técnico nuevo, pero no hubo tal. Deportivo Cali no estaba para fiestas de nadie. Y Deportivo Cali marca dos goles en la primera mitad y dos goles en la parte complementaria. Y una pena máxima en favor del rival, que es ejecutada por Duarte. Y el arquero Vargas, que de pronto ha tenido un par de acciones en falso, en esa primera mitad. Pues se luce en esta oportunidad, sí, se juega a un costado, pero como cualquier parte del cuerpo del arquero puede hacer contacto con la pelota, con una de sus piernas, con el pie izquierdo, alcanza a desviar y ni siquiera de penal pudo en cuadro de violencia. Dirá la gente, bueno, pero ¿cómo se pasa del blanco al negro? No, no, no es que se pase del blanco al negro con facilidad. Simplemente, yo he visto jugar al Deportivo Cali muchas veces bien, como lo ha hecho en esta oportunidad, como también lo he visto jugar de manera regular y de manera mala. Le aconteció recientemente en Envigado, donde fue un equipo que le marcaron muy fácil goles y donde le fue imposible marcar un gol. Entonces lo importante es tener una continuidad, una regularidad. Eso es lo que reclamo exactamente en Deportivo Cali, porque tiene plantel, tiene jugadores de sobra. Basta con uno mirar la banca del Deportivo Cali, después de mirar los 11 en la cancha. Entonces un equipo de esos debe tener una regularidad. Siempre va a ser el cómo, para mí es determinante en el fútbol el cómo. Cómo se gana, cómo se empata, cómo se pierde. No todos los partidos se pueden ganar, pero siempre hay que jugar bien. Esa es la obligación de un equipo grande y de un equipo que tiene buenos jugadores. Después el resultado, como dicen algunos, es un accidente. Ahora qué bueno ganar siempre, lo que es imposible. Pero que usted puede decir, el equipo perdió, pero ¿qué? Jugó muy bien el equipo. ¿Correcto? Porque es que en el fútbol también se puede ganar jugando mal, pero eso es una vez o dos veces. Pero no es la constante. Entonces yo quiero ver un Deportivo Cali con regularidad, con continuidad. Y que te dé garantías, porque tiene Deportivo Cali. Es decir, yo pienso, cuando una vez se puede hacer la cosa o las cosas bien, siempre hay que seguirlas haciendo. Si nunca las has hecho bien, pues listo, no se te puede obligar a nada. Y Deportivo Cali tiene con qué jugar bien al fútbol. A Pabullo al Huila, mejor de comienzo a fin. Sí, hay que hablar del partido de Roa. Jugador con una calidad, una condición técnica única. Al final del partido, Alfonso Muñoz, directivo del Deportivo Cali, decía sí. Cuando se le calienta la sangre, es otra cosa. Y lo que hemos visto es la mitad de lo que Roa, y es cierto. Jugador que se distrae, que se pierde en el partido, que se va del juego. No es que sea cobarde, no es pechifrío, como dice la gente. No. Que ese primer gol del Cali es una galopada de ese muchacho impresionante. Y no se podía perder ese gol y Zambuesa la mete al fondo de la red. Sino que esté siempre con los ojos abiertos, que esté alerta y metido en el partido. Ojalá Deportivo Cali tome eso que yo quiero. Que tome el equipo, la continuidad, el ritmo de competencia. Porque para mí, así como tuvo que haber sido campeón en diciembre del Deportivo Cali, este año tiene que ser finalista. En el primer semestre y en el segundo semestre. Porque tiene con qué y hasta le sobra. Por lo menos así le voy yo. De Taquito con Marino Millán.